Amigas y amigos, es un gusto saludarles de nueva cuenta esta semana. Bienvenidos aquí a Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un espacio que dedicamos al análisis, a la reflexión, a la disertación, incluso de los temas que se publican, que se manejan, que se transmiten en los medios de comunicación día a día, atendiendo la agenda nacional, la agenda estatal, por supuesto, en algunos municipios. Y es por eso que le invitamos, como siempre, a que a través de sus comentarios nos ayude a formar la agenda, que semana con semana nosotros preparamos para poderle dar esa atención que requieren algunos temas. Temas que, por supuesto, llegan a generar en usted algún tipo de inquietud y que aquí nosotros nos ahondamos a desmenuzarlos. Elena Licona, ¿cómo te va? Bien, Memo. Gracias. Leonardo Valadez. Bien, Guillermo. Saludos. Gusto saludarles. Han sido y creo seguirán siendo días muy intensos de diversos temas. Lo que se genera a nivel nacional continúa influyendo en lo que ocurre en las entidades. Estamos, pues, en todo este proceso de todo lo ocurrido después del primero de julio. Algunos todavía dirían esos términos muy coloquiales, lamiéndose las heridas, tratando de reaccionar, qué fue lo que se dio, con qué se quedaron. Los acomodo seguramente el gobierno ya electo haciendo lo suyo, ya marcando agenda como desde, creo, el 2 de julio. Y faltaba, pues, que en este caso específico el movimiento de regeneración nacional Irene Leonardo Morena sesionar en pleno todos sus integrantes, su directiva, sus correligionarios, para determinar qué va a suceder ahora con este, pues, ya partido poderoso. Un movimiento que ha cumplido ya con las expectativas, llegar a la presidencia de la república, tener mayoría prácticamente en todas partes, y el riesgo de no cometer los mismos errores que sus antecesores, ¿no? Le hace el PRI, el PAN en su oportunidad, y el PRD que se quedó, yo creo, en el camino. Pero Morena, vaya que sí tiene ese desafío, Leonardo. Yo creo que Morena está haciendo bien las cosas. Además, debemos aquí anotar que desde la época en que López Obrador participó en la primera campaña presidencial, y luego en la segunda, causa y efecto están las grabaciones, siempre ha buscado ser objetivo, siempre ha buscado dar la información monda y lironda, y a los demás se encargarán de denostar o de lo que sea, o de echar incienso. Ahora se ha presentado López Obrador con su partido político, el Partido de la Regeneración Nacional Morena, en la Ciudad de México, en su Congreso Nacional Extraordinario, en el cual, si bien es cierto que él dio un mensaje de cómo quiere que sean las cosas en el futuro, J. Cole Polensky, como se diga el nombre, hay quienes dicen que es Polesca, porque es un apellido de mujer, pero bueno, J. Cole ha sido muy puntual en decirles a los militantes de este nuevo partido político que se alarga un año el periodo en el cual se hace el cambio de esta feta que se debió hacerse. De hecho, ni a discusión ya se metió, ¿no? No, fue a mano alzada, como es costumbre en estos ámbitos, pero lo interesante es, escuchando a J. Cole, es que van a ser una especie de escuelita para políticos, lo que antes el PRI tuvo mucho tiempo, escuelas de capacitación para la cuestión política, lo que el PRD al inicio, luego de ser PESUN y demás, también ha logrado. ¿Qué busca Morena? Busca que en los 31 estados de la República y en la Ciudad de México, quienes vayan a ejercer en el futuro liderazgo estatal, en los estados, en Morelos, no es la excepción, Hidalgo no es la excepción, Guerrero desde luego, que tengan la capacidad y el conocimiento, sí, pero por encima de todo, el compromiso social de la mística que quiere arrancar este partido. Y una cosa que me pareció fenomenal es, no más tribus, no más grupitos, nada de que yo tengo a mi gente, lo dijo Jesús Reyes Heroles en su tiempo, don Jesús Reyes Heroles, para los jóvenes de hoy, fue uno de los grandes pensadores, pos Revolución Mexicana, del Partido Revolucionario Institucional, se le conoce como uno de los ideólogos del tricolor, bueno, obviamente ha muerto, sus hijos son los que... Sí, pero que dejó un legado importante. Usan los nombres completos como si fueran ellos, don Jesús Reyes Heroles ya había hablado de la necesidad del compromiso de que tiene el militante partidista para con la sociedad, el compromiso que tiene para con sus estatutos, con sus programas de gobierno, ah bueno, pues entonces hay un año necesario para que las nuevas generaciones se capaciten y dentro de un año haya elecciones estatales, incluida la elección nacional para el Comité Ejecutivo que hoy preside Yacol, y entonces sí, con conciencia de causa, votar. Nadie es propiedad de nadie, ha dicho Yacol, recordando las palabras de don Jesús Reyes Heroles. Porque vemos de esta manera, Irene Leonardo, que de ninguna manera se quedará esa frase que en su oportunidad ya acuñó Ernesto Zedillo de la sana distancia entre el gobierno y el partido. Creo en esta ocasión ha quedado claro que el movimiento que es partido estará muy cerca del presidente, porque finalmente es la plataforma, y esto de que si habrá tribus o no, pues si hay corrientes, digo, desde la que encabeza Martí va a tres, quienes están con Dolores Padierna, que salieron prácticamente todos por, no decir todos, del PRD, pero ellos seguramente buscarán tener también este tipo de fuerza interna, ¿no? Bien, bien dices Memo, que a final de cuentas no puede, algo que fue tradición por muchos años, o que así se fue haciendo costumbre, no puede de la noche a la mañana terminar, y para ahora sí que para el sano desarrollo del partido y demás, por un lado está bien, exacto, porque eso es lo que empieza a desacreditarlos como institución, institución política como partido, ¿no? Los grupitos, eso hace a que pierdan fuerza, eso por un lado, y por otro lado, pues como dice, pues sí la sana distancia, porque si bien es el partido lo que lo está llevando a una presidencia de la república, pues está él ya en su investidura de presidente de la república, bueno, pues no puede estar, ya como quien dice, tomando en cuenta tanto lo que salga del partido, porque él ya está para gobernar para todos. Bueno, yo creo que sí va a tener ahí como que la mano, bajita la mano, bajita la mano con jalando riendas en el momento que comienzan a desperdigarse, ¿no? Hemos estudiado desde luego el parlamento británico, especialmente con la primer ministro Margaret Thatcher, estudiamos el gobierno de Ronald Reagan, estudiamos a François Mitterrand, cuando digo estudiamos es porque estuvimos ahí, visitamos el congreso y demás, y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en el parlamento británico hay un gabinete de sombra, ¿qué significa este gabinete de sombra? Que es en donde se toman las decisiones para estar atento a lo que está haciendo el gobierno, para corregir lo que no está bien y para apoyar lo que sí está bien. Vamos a dejarlo ahí, vamos a la pausa, porque este va a ser como el ejemplo de lo que en funciones, ya en la práctica se realice precisamente en los espacios legislativos, que también ya están próximos a asumir responsabilidades. Vamos a la pausa, la primera aquí en el Causa y Efecto, ya sabe las vías de contacto, estarán apareciendo en su pantalla y más adelante con más de lo que hemos preparado para todos ustedes. De regreso con todos ustedes aquí en Causa y Efecto, muchas gracias a quienes se mantienen en la señal del canal de Morelos, por donde transmitimos, le recuerdo que estos programas, luego de sus estrenos y las retransmisiones, los puede encontrar también en el canal de YouTube del canal de Morelos, diversos temas que ya anteriormente hemos abordado y ahí usted puede recapitular de lo que aquí nosotros estamos en revisión continua. Y por supuesto puede ponerse en comunicación con nosotros, porque además de estar atendiendo este programa, otras son las actividades que realizamos. Leonardo, ¿nos recuerdas dónde escribes, dónde puedes hacer eco de lo que tú planteas? Desde luego, la columna Causa y Efecto, que es el mismo nombre del programa, que está en nombresdelpoder.com, y ahora mi amiga Verónica, que me hace favor de publicarlo en Hidalgo, énfasis. Y desde luego, siguiendo al maestro, Twitter, arroba Leonardo Valadez, Facebook, leonardobaladez, arroba Facebook.com. No, yo soy alumno de varias y varios compañeros, la productora es una de las que nos ha mostrado para seguir utilizando las redes sociales. Sí, Irene, a ti, ¿dónde pueden leer? Sí, muy amable, Memo. En www.puntoporpunto, ahí escribo la columna de Hablemos de Cáncer Sin Miedo, cada semana, en www.mexicampo y en asturismo.com. Muy bien, pues además de estos espacios, por supuesto aquí en las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión puede compartir todas sus opiniones y comentarios. Nos quedamos en cómo se estará manejando ya cuando asuma su responsabilidad en diciembre el presidente de la República, cercano, lejano del partido de Morena en este caso, cómo será la relación con el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados y la de Senadores, cómo serán los estados donde también tuvieron mayoría. Leonardo, te interrumpimos cuando hacías este símil de lo que ocurre, sobre todo en gobiernos como parlamentarios, sin duda. Los regímenes parlamentarios son parlamentarios. Que por cierto, Porfirio Muñoz Ledo es una chucha cuerera en este tipo de estudios. Los gobiernos, los partidos políticos, el partido político del presidente o del primer ministro suele ir de la mano de su presidente, de su primer ministro. En Inglaterra sale del partido hacia la magistratura. En otros países es diferente, hay elección directa. Vamos a hablar de China, muy someramente. Ahí se hace lo que la gerontocracia actual y vitalicia decide y se acabó. Pero hay que tomar en cuenta que son 1.500 millones de habitantes, como es un poquito diferente, pero por ahí volteado. La India también, no sé quién gobierna hoy, pero en la época de Indira Gandhi, nada más su chicharrón tronaba. Bien, entonces yo creo que aquí lo que va a ocurrir es que la Cámara de Senadores Federal, que es federal naturalmente, la Cámara de Diputados Federal, esa sí tienen los congresos locales, van a estar atentos los de Morena para los posicionamientos que dé el presidente de la República ya en funciones. Si este presidente dice que un presupuesto va en 4.1 billones de pesos, pues entonces tendrá que acotarlo o verlo de acuerdo a los intereses del grupo. Ya no va a ser. Y es fácil, déjeme se lo digo. Nos acostumbramos mucho a la corruptela, o se acostumbraban a la corruptela, en donde un Congreso autorizaba tantos de tantos de tantos miles de millones de pesos para repartir en los estados o municipios. Pero, ¿qué ocurría? Y nuestros amigos, los presidentes municipales que lo sufrieron, los gobernadores que pues también saben que había diputados o legisladores que llegaban con el llamado moche. En ese moche te hago obra, te apoyo con tu obra, con tu presupuesto, pero te mochas con tal cantidad. Eso deja de ocurrir. Una vez que el moche, el moche real es, el diputado no tiene por qué estar haciendo obras, el senador tampoco. Entonces, ahora vamos a legislar. Ya se reunió López Obrador con su gente, ya se reunió con los senadores, ya se reunió con los diputados y les marcó la pauta a seguir. Ahora, esto es en lo dicho, en lo solicitado, en lo que la línea les ha marcado, pero ya en la práctica esperemos cómo comienza, Irene. Sí, pues implícitamente es eso. No se pueden desligar porque, aunque él lo diga públicamente, ante los medios, ante todo mundo, al final de cuentas siempre hay ese, que la gente como que percibe, ¿no? Por dónde va la línea. Los intereses personales y políticos. Exacto, y entonces ya tendrán que empezar a operar en función de lo que realmente les está marcando por ahí. Porque finalmente también tienen muchos de los que ya estarán ocupando curules, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, tienen sus propios proyectos y estarán trabajando en ese sentido, ¿no? En apoyar a mi municipio, a mi entidad, si quiero ser presidente municipal o próximo gobernador. Yo creo que difícilmente, quizá ahora de otra manera lo habrán de llevar a cabo, ¿no? Aprobado las leyes en materia económica. Acuérdate que es la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación para cada año. Y ahí se van marcando las cantidades que ha que dar lugar en cada uno de los municipios de los estados, en el pacto federal, y también los remanentes de materia petrolera. Hoy el petróleo anda por ahí de 15, 20% por encima de su precio, así que va bien. Bien. Ahora, y esto lo tocamos porque están próximos precisamente ya a entrar en actividad, ¿no? Tanto diputados como senadores. Si no mal recuerdo, están a finales de agosto ya. Lo primero que estamos viendo es que ya está la etapa de credencialización. ¿Qué significa esto? Que los señores diputados, los señores senadores llegan a la Cámara que corresponde a entregar su documentación y se les toma la foto, por cierto, muy bonita, y entonces los acomodan y les hacen su credencial. Acicalados todos. Todos acicalados, todos bien. Después de ello viene, ahí mismo hay determinados escritorios, el del SAT, por ejemplo, suele poner el SAT para que le den su, le actualicen sus documentos de la reforma, de lo que es el pago de impuestos. De otro lado están las licencias de la Ciudad de México. Todo ya hay a la mano. Todo a la mano para que nada más vayan pasando y te llevan de la mano también, lo llevan de la mano también para efectos de que se vaya haciendo la entrega. Una vez hecho esto, viene la conformación de cada Cámara y el primero de septiembre hay una sesión de Asamblea General de Congreso en donde rinden protesta los señores legisladores desde la 64 legislatura y para los senadores que va también a la 65. Bueno, esto es a final prácticamente de este mes. Ya hablaremos en su oportunidad, pero sí, los preparativos son obligadamente necesario compartirlos con todos ustedes para que sepan cuáles son los escenarios que finalmente se estarán enfrentando en los estados, como es el caso de Morelos. Ya en octubre es cuando iniciaría la administración del titular del Poder Ejecutivo. Poco antes, en septiembre, ya las diputadas y los diputados, que por cierto ya hablarán un poquito más adelante sobre la paridad, cuántas mujeres, cuántos hombres estarían llegando, también asumen su posición ahí en el Congreso del Estado para que precisamente comprendamos los tiempos precisamente de los que están cada uno de estos escenarios a discutir y de lo que estaremos aquí presentándoles. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en Causa y Efecto. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto, esperando aprovechar estos minutos con lo que todavía dejamos aquí en la mesa de trabajo, bueno, pues están puestos ahí los escenarios, los tiempos en los que entran ya diputadas, diputados, senadores, senadoras, el presidente pues hasta diciembre, cómo estarán comportándose los partidos, que por cierto hay que decirlo Irene y Leonardo, vaya integración con formación que se verá, ¿no? Los que eran mayoría hasta estos días todavía, ¿no? PRI, PAN y demás eran ahora la chiquillada prácticamente. La chiquillada. Hay unos que desaparecieron prácticamente, se quedan sin registro de partido, aunque con representación en las cámaras. En los estados que no perdieron. En los estados y bueno, esto también será un tema importante abordarlo, pero sin duda uno de los temas que llama mucho la atención es esta consulta a la que se ha sometido uno de los grandes proyectos que si bien este gobierno de Peña Nieto pretendía concluir y se consolidara, pues lo ha dejado prácticamente para que lo determine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se busca que se lleve a cabo una consulta para que se construya o no ahí en los terrenos de Texcoco, este nuevo aeropuerto o será allá en la base de Santa Lucía. Todo esto, Irene, abre un espacio, un tanto cuanto, y lo digo de manera personal, riesgoso, porque si es que así se van a definir tantos proyectos, pues ¿a dónde estamos, no? Platicábamos hace un rato, Leonardo y yo, que un proyecto de tal envergadura, no debiera ponerse a consideración de un referéndum, ¿por qué? Por todo lo que ya se ha invertido, por todo lo que representa, finalmente somos una ciudad visitada año con año por millones de turistas, por el motivo que sea de negocios, de placer, etc. Entonces, como hay cosas que sí se pueden, porque hay tiempos, porque en determinado momento sí la gente puede opinar porque le compete muy directamente, en este caso estamos pensando que lo más sano sería que López Obrador hubiera tomado un posicionamiento, se hace o no se hace, tomando en cuenta lógico la opinión de los expertos. Sin hacer de lado lo que él normalmente dice, ¿no? Que hay que tomar en cuenta a la gente, pero abrirlo de esa manera. Exacto, porque a final de cuentas, ¿quién es el que te puede decir, sabes qué? Te doy luz blanca, adelante con el proyecto o no, pues los expertos. ¿Por qué? Porque saben de las condiciones del viento, las alturas, el tráfico a él, todo lo que tiene, el impacto económico, ambiental, el desarrollo de la zona, muchas cosas influyen en este tipo de proyectos. Entonces, tanto como que, por un lado, puedas decir, hasta aquí queda, bueno, todo lo que se invierte. Ahora, dejó entrever también en la base de Santa Lucía, pero la base de Santa Lucía propiamente ha sido para cuestiones de tipo militar, ¿no? Y siendo muy pequeño, entonces, pretender que aunque sean dos, tres pistas, mover tanto tráfico, que estamos hablando de millones de pasajeros al año, sería otra vez volver a empezar a lo mejor con algo que ni siquiera tiene las condiciones técnicas para aterrizarlo. Porque también, entonces, se preguntaría, además del aeropuerto, Leonardo, de lo que tengas que comentar al respecto, pero proyectos como el Tren Maya, por ejemplo, también se someterá a consulta por donde vaya a cruzar, porque sin duda también tendrá que tocar algo de reservas, ¿no? Ahí es donde tendrá que haber un feeling para que los legisladores, los representantes populares, los representantes seccionales, los de Colonia y demás, tengan una comunión con sus representados. Porque si es un proyecto positivo, a mí me parece que el Tren Maya es positivo. Sí, claro. Entonces, seguramente podrán convencer a las personas que en su momento estarían en contra. ¿Quién podría estar en contra? Pues, ¿por dónde va a pasar? Por donde viene la vía, por donde viene el derecho de vía y demás, y donde están sus propiedades. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué te parece nomás de, vos de pronto, vamos a poner de este lado un campo de golf como atractivo adicional, manejado por los ejidatarios, en donde hay una cuestión económica local, social, una capital privada, y el gobierno aporte las facilidades y lo que haya lugar. Sí hay manera. Lo que yo estoy leyendo e intuyendo, que no es una sabia decisión el mandar a consulta lo del aeropuerto. Porque finalmente lo que se observa es de que, híjole, porque ya son dos opiniones que ya recibió López Obrador, que sí le dijeron, no es viable acá y es mejor que le den continuidad al proyecto que se inició por parte de esta administración. Pero no se quiera aventar también el tiro, ¿no? De decir, bueno, pues es que yo dije campaña que no se iba a hacer. Entonces, lo chispamos por acá, ¿no? Que haya la consulta, pero ¿cómo será la consulta? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué control, qué certeza va a dar las respuestas que se generen? Y si fuera contraria a esta, ¿se aventarán ese volado de toda la inversión que ya se destinó? Equivale a perder 100 mil millones de pesos si no se hace. Equivale a atrasar dos o cuatro años si se cambia de lugar. Ah, sí, porque es un retraso además, ¿no? Yo creo que es un asunto delicado. Yo creo que el presidente debe decir claramente que uno es el candidato que tiene esta información y otro es el presidente constitucional que ya cuenta con todo, con todos los próximos contras de un proyecto. Si a su juicio como mandatario, que para eso le damos el poder, decide que no, pues no. Si decide que sí, pues sí. Sí, pero para eso nombramos al presidente de la república, para que tome las decisiones de ese tamaño. Bueno, y es que todo esto también lo observan no tan solo dentro del país, sino fuera de este. Y tener un aeropuerto, un buen aeropuerto en el sector turístico creo que es un buen mensaje, Irene, hacia el mundo. Exacto, exacto, porque ¿cómo es que nos llegan los turistas? Pues a través del aeropuerto, ¿no? Es fundamental que se decida y que se decida, a lo mejor ahorita lo estamos viviendo en el corto plazo, pero tiene que tener una viabilidad, no sé, 30, 40 años y cada vez están creciendo más las ciudades. Y a lo mejor en algún momento cuando se construyó ahorita la terminal 1 Benito Juárez, todo estaba en despoblado y ahorita ya quedó dentro de, ¿no? Y entonces en esa parte de alguna manera tuvieron que haber tenido razón técnicamente hablando para empezar a construirlo, ¿no? A lo mejor no al 100%, pero a final de cuentas queda del mismo lado, ya como dice Leonardo, ya son millones y millones de pesos invertidos y a final de cuentas dice, ok, si a nosotros como gobierno no lo podemos financiar al 100%, bueno, pues por supuesto que la iniciativa privada que ya tiene muchos millones ahí, pues tampoco los va a querer dejar perder, ¿no? Y lo que se pretende es que se tenga un aeropuerto, pues seguro en todos los sentidos. Bueno, seguramente habrá noticias, novedades durante los próximos días y nosotros aquí se lo estaremos trayendo a colación para poderlo reflexionar. Ya nos vamos, gracias Irene. Un gusto. ¿No recuerdas, por favor, dónde te pueden leer? Sí, www.porpunto, hablemos de cáncer sin miedo, en mexicampo.com y en asturismo.com. Leonardo, por favor. Especialmente nombresdelpoder.com, columna causa y efecto, portal digital de Ubaldo Díaz. Bueno, y nosotros por supuesto aquí en las señales del Instituto Moreliense de Radio Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Causa y Efecto. La próxima semana tenemos una cita y por lo pronto le invito a que continúe pues siendo parte de todo lo que día con día le estamos transmitiendo tanto en radio como en televisión. Soy Guillermo Correa. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!